La actual tendencia es hablar de la cuarta revolución industrial y esto tiene que ver con la robótica y la inteligencia artificial. Y para hablar de este tema estoy con Jorge Osorio, es el director de innovación, investigación y desarrollo de J-Robotics. Jorge, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Estoy muy bien, gracias por invitarme. Jorge, háblanos de qué le está aportando la robótica a la industria actualmente. La robótica le está aportando miles de cosas a la industria. A nivel internacional se están haciendo miles de cosas. Hay mucha tendencia hacia la adopción de robótica, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, desde Corea, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Hay una cantidad de nuevas innovaciones y de nuevos desarrollos alrededor de la robótica. Aquí en Colombia estamos entrando en el tema porque el impacto es bastante fuerte y aquí específicamente en Medellín lo vamos a aprovechar bastante siéndose de la cuarta revolución industrial. Claro, Jorge, pero es muy importante que las personas que nos están viendo sepan en qué sectores de la industria específicamente se está utilizando la robótica. Janet, se está usando bastante, sobre todo en la industria manufacturera, donde se reemplazan personas que están en alto riesgo, o, por ejemplo, cabinas de pintura, ensambles, en partes donde la industria necesita ser un poco más eficiente, más rápido. Sin embargo, lo que más necesita hoy la industria es poder llegar, la tecnología, poder llegar a las pequeñas y medianas empresas. Aquí es donde viene la pregunta que se pueden hacer muchos empresarios y es, ¿esta tecnología es costosa, es complicada, es difícil de traer, solamente está en el extranjero? ¿Qué está haciendo J-Robotics para atraer esta información, esta tecnología a las empresas pequeñas? J-Robotics nació precisamente con la idea de acercarse a la pequeña y mediana industria bajando los costos y la mejor forma es usando nuestra propia ingeniería. Entonces nosotros hacemos nuestros propios diseños, nosotros fabricamos directamente porque nuestra ingeniería, la ingeniería colombiana es bastante buena para eso. Cuando estaba recién egresado a la universidad, fue una de las primeras cosas que me di cuenta, que nosotros realmente tenemos la capacidad de desarrollar tecnología y no solo cualquier tecnología, tecnología de punto. Hay muchos que lo hacen y nosotros nos dedicamos a eso. Entonces bajamos los costos desde muchos puntos para que sea accesible a la industria, desde pequeñas empresas, medianas e incluso hasta las grandes. Y hablando de este tema, tu empresa tiene una historia muy bonita y es la forma como empezó a innovar en este tema de la robótica. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de esto? En el 2014 comenzamos con la idea de fabricar tecnología, pero el acceso a ella no era tan fácil, hacía apenas cinco años. Sabíamos que la impresión 3D existía, sin embargo no teníamos un acceso o más bien eran demasiado costosas las impresoras 3D. Entonces decidí fabricarla, diseñarla y fabricarla, pero lo que hicimos en ese entonces fue acercarnos a una chatarrería con mi padre, recuerdo en ese entonces, y conseguir una cantidad de partes que en ese entonces en el país eran demasiado costosas para nosotros y armamos nuestra primera impresora 3D casi en su totalidad con chatarra. Y esa impresora 3D nos dio la facilidad de fabricar piezas, incluso de uso final, para poder empezar a fabricar otras impresoras y otro tipo de tecnología para, sobre todo, como te decía hace un rato, bajar los costos y poder hacer cantidad de cosas, reducir tiempos de producción, una cantidad de elementos que facilita la impresión 3D hacia todo esto. ¿Esto quiere decir, Jorge, que un empresario que nos esté viendo puede tener una necesidad específica que puede ser reemplazada por robótica? Sí, un empresario, sobre todo un pequeño, puede acceder a este tipo de tecnología fácilmente con nosotros, por ejemplo, desde un sistema de empaque, un sistema de selección, una pequeña cabina de pintura. Realmente son muchas las partes donde un empresario aún desconoce o aunque conoce los precios, no se lo permiten. Nosotros traemos ese tipo de tecnología a los empresarios porque no es tan difícil. Es un tema no de reemplazar personas, sino más bien de saber utilizar el factor humano en otro tipo de cosas porque la Cuarta Revolución Industrial está no desplazando a las personas, sino optimizando el factor humano, como decía hace un momento, hacia lo que realmente lo necesitamos, mientras usamos las máquinas para cosas que son demasiado fáciles de hacer, por así decirlo. Bueno, Jorge, esto es muy importante entonces para todos los pequeños, medianos y también grandes empresarios en todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias por invitarme y espero que todos podamos meternos en este mundo de la tecnología como deberíamos meternos. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.